La Universidad del Magdalena, esa casa de estudios superiores a la que siete docentes le han servido por varias décadas, le retribuyó ese servicio titulándolos como magísteres en diferentes áreas del conocimiento. Después de mi madre, como dicen mi segunda madre, ha sido la universidad. Son 54 años que he estado dentro de ella, primero como estudiante, luego como docente. Para mí es un orgullo hoy en día que mi papá haya conseguido este logro. Fue un momento muy difícil, donde vi a mi papá muy desesperado. Un señor de esa edad metió en la tecnología, pero me ha demostrado que es una persona que cuando se propone algo lo consigue. Valió la pena porque es un logro de todo un grupo y que son los retos que nos tocó afrontar. Mi vida es la Universidad del Magdalena. Todavía los gansos me necesitan y todavía me necesitan alumnos y compañeros de trabajo. Fue una satisfacción bien grande, como él me decía, que tenía un compromiso de hacerlo porque él ya era un profesor y él tenía que pensar en su familia, en los estudiantes y en todo. Uni Magdalena es una institución de oportunidades para todos y esa misión se ve reflejada en estos educadores luego de ser beneficiarios del programa de financiación de la formación científica vinculados a las facultades de Ingeniería y Humanidades. Un evento muy agradable y por ejemplo, se acuerdan del docente, esto sirvió para que se acuerden del docente como dijo el rector después de tantos años aquí y aprovechamos, hay que aprovechar. Mucho agradecimiento y sentir que definitivamente yo pertenezco a esta universidad. Entonces esto es como yo ya pertenezco acá, ya esta es mi universidad, mi ciudad. Hay que perseverar, hay que seguir, hay que tener dedicación, paciencia y ante todo pensar que siempre lo vamos a lograr. El principal activo de esta universidad son ustedes, nuestro anclaje fuerte con el pasado que centrará las bases de lo que es el futuro de esta universidad. No ya para nosotros, sino para los hijos y los nietos de sus nietos y de los nuestros. En compañía de sus familiares y también junto a colegas de la vida educativa, los nuevos magísteres celebraron este logro como seres humanos que han entregado su vida para educar a otros.